Música Bueno pues nada, aquí estoy en mi nuevo sitio de trabajo, estoy súper contenta, súper bien Bueno, quiero dar las gracias al recibimiento que he tenido aquí en San Vicente La gente, voy a ver cómo lo puedo poner, a ver si lo apoyo ahí Ahí, se me va, se me va, voy a quitar esto de aquí Bueno, quería decir que muchas gracias a toda la gente de aquí de San Vicente por el recibimiento que estoy teniendo Estoy feliz, esa es la palabra, me encuentro fenomenal, me encanta el lugar de trabajo que tengo ahora mismo No sé, es que no tengo palabras, de verdad, bueno habéis visto el local, lo bonito que es Y aquí en San Vicente, bueno pues me encuentro genial Y aquí en San Vicente Gracias por ver el video.